Trabajan reciclando bicicletas con un destino solidario. Bueno, pudieron entregárselas a otras personas que también trabajan con fines solidarios y que tienen impacto también su trabajo en el medio ambiente. Son recuperadoras urbanas que recibieron estas bicicletas recicladas. Granja Ideas es una cooperativa que se formó hace más de un año. Venimos trabajando en distintas actividades culturales, comunitarias, deportivas, también acá en el predio, en el oeste, integrando a los vecinos en todo lo posible. Y bueno, ahora estamos con esta campaña de donación y reciclado de bicicletas con la idea de poder aportar a una necesidad que había, que detectamos que había muchos recicladores que estaban trabajando a pie o a mano, llevando sus carros. Y bueno, surgió a partir de una idea un proyecto de Miriam Salvatierra, que presentó un proyecto en el Consejo Deliberante, de poder ir equipando con bicicletas a las distintas cooperativas de reciclado que hay en la ciudad. Lo que estamos haciendo en primera instancia es recibir bicicletas, donaciones de la gente que la tiene en desuso. Estamos haciendo el recondicionamiento de las bicicletas y armando una lista de entrega. O sea, la idea es que llegue primero que nada a gente que la usa para trabajar, gente del reciclado, el recuperado de materiales. Y después se fue ampliando, porque en realidad partió así y se fue comunicando gente que por ahí se dedica a otras actividades. Por ejemplo, tenemos un pedido de una proteccionista que está siempre en la calle atendiendo perritos de un barrio o del otro y se había quedado sin movilidad. Así que bueno, nos dimos cuenta que como que había una necesidad más amplia. Así que bueno, se va a ir ampliando, se va a hacer una lista de pedidos y las vamos a ir entregando a medida que podamos ir reparándolas. Estamos recibiendo algunas donaciones de partes, algunas partes que hay que reacondicionarlas nuevamente. También nuestro bicicletero de cabeceres podríamos decir es Enrique Parole, que viene también de Ucacha. Por ahí nosotros dos venimos de otras localidades en nuestros tiempos libres o cuando viajamos a la ciudad y tratamos de colaborar desde nuestro lugar ayudando desde lo que conocemos y por ahí sabemos un poco del tema de cómo arreglar una bici. Entonces estamos en esa etapa de que la gente nos está donando muchas bicis que tienen algunos detallitos, viste, que hay que cambiarle las cámaras, hay que cambiarle algún freno y estamos trabajando en eso de intentar darle una segunda vida. Nosotros tenemos una cooperativa reciclado. A diario salimos por la calle a cartonear, lo hacíamos normalmente con un carrito. Bueno, ahora tuvimos la suerte de que la gente de acá nos diera esta mano que obviamente toda ayuda es bienvenida. ¿Y cuánto se necesitaba esa movilidad? ¿Qué significó para ustedes poder encontrarse con esa bicicleta que tanto necesitaban? Y significó mucho porque en realidad eso nos da una gran ayuda a todos para poder hacer el trabajo más fácil y más cómodo. ¿Cuánto hace que están haciendo esta actividad, este trabajo que desarrollan? Y eso viene a ser tres años en cooperativa, pero nosotros normalmente lo hacíamos ya cotidianamente desde que yo tengo noción. Yo, mi familia, son carreros y cartoneros de base. O sea, siempre fue involucrarnos en nuestra tarea, la que hacemos hoy actualmente con un montón de cosas que han cambiado. Porque, bueno, hoy, gracias a Dios, tenemos la ayuda de la gente que se involucra bastante. Tenemos gente que nos dona el material ya prácticamente reciclado, no tenemos que meter la mano a la basura. Así que las cosas han cambiado mucho, muchísimo. Y nosotros salimos recorrer la ciudad, el alberdi, con los carritos, por todos lados andamos reciclando. ¿Y crees que hay una verdadera conciencia del cuidado de la bici, de la importancia que tiene la bici para ustedes? Sí, sí, sí. Sí, porque los ayuda un montón a nosotros. ¿Y cómo es el método de inscripción? ¿Cómo hay que hacer? Directamente se comunican con las redes de Granja de Ideas. Nos buscan como Granja de Ideas, y si no, arroba Granja de Ideas R4 en Facebook, en Instagram, y nos mandan un mensaje. Y, bueno, vamos haciendo la lista por orden de aparición y también por orden de necesidad, ¿no? Siempre priorizando a la gente que realmente la necesita para trabajar y que no tiene posibilidad de adquirir una. ¡Suscríbete al canal!